En la zona alta del campeonato del canal vecinal de deporte y recreación Adrián Sotoparra, primero, felicitarlo por el triunfo, un gran triunfo, un gran rival en el club deportivo Maitenea Felicidades, buenas tardes Buenas tardes a todos los oyentes Bueno, fue un partido bien difícil donde tratamos de salir adelante Teníamos un flaguito ahí metido por el partido anterior No nos pusimos un empeño para lograr lo que finalizó Bueno, con los puntos altos, por el primer segundo de juego, valió la diferencia a los novedades Gracias a todos los que respetamos a la entrega, aunque nada, para lograr lo que diríamos Y se convierte en este momento, pero hoy hay ganas de ser campeones El día de hoy, Adrián, de Turcilla, gracias a todos En la mañana no se pudo enfrentar la manzana con la cazaquilla del club deportivo caolical Pero sí, con la cazaquilla de Estrella, se derrota a Maitenea Y esas son las cosas del fútbol, son los zapatices, por supuesto, las cosas alegres Que vienen a ganar más hijos deportistas que visten en los fines de semana de juego Bueno, así es, en la mañana fue una derrota, con harto empeño Sin saber que tengo que venir acá a jugar en Plastín y Comaco Que en gran parte me gusta hacerlo Bueno, un alegría para toda la gente de acá de la club Y este triunfo es para ellos Y en especial a las personas que también me acompañan a mí hoy en día Para que den triunfo, ¿tiene alguna dedicatoria el día de hoy, Adrián? Bueno, está por ahí cerquita la persona y a quien se lo dedico Ok, ¿podemos dar el nombre? Olguita 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 Díaz Sí Ok, para ellos entonces el triunfo, ¿eh? Ok Muy gentil, ¿eh? Listo, adiós